¡Qué hay amigos! ¿Cómo estamos? Ahora les quiero platicar acerca de de cuántas nidadas se les puede sacar los pediquitos. Fíjense que este punto se me hizo muy importante platicarles para evitar cualquier tragedia. Yo más que nada lo voy a hacer con la finalidad de evitar consecuencias de nuestras aves. ¿Por qué? Porque hoy sí tuve una mala experiencia de recién que empecé con eso de las aves y yo no sabía nada. Por ese motivo estuve estudiando poco a poco para saber más sobre de ellos. Bueno más que nada en los pediquitos sí es muy importante saber la reproducción para poder evitar cualquier desgaste que viene siendo buche daños en el buche y hasta lipomas en el aendras eso se genera por el exceso de nidadas por eso sí es muy importante saber cuántas nidadas se sacan al año ¿Por qué? Porque sí ha habido creadores que yo he conocido y en su momento me recomendaron que sacarle cuatro nidadas al año supuestamente pero fíjense como me dijeron me dijeron no, sácale cuatro nidadas déjala descansar cuatro meses y vuelves a reproducir pero si se ponen a pensar cuatro nidadas cuánto no se lleva de tiempo regularmente un pichón tarda en emplumar un mes supongamos supongamos que es como un mes y medio en cada nidadas según cuatro estamos hablando de seis meses dejas descansar cuatro son diez meses y vuelves a criar o sea no estás es más ni estás haciendo esas nidadas en un año estás haciendo fácil seis nidadas en un año lo cual está es pues así que exageradamente mal muchas de las veces por eso generas algún lipoma en la hembra o hasta se pueden morir por por desgaste descalcificación hasta por daño en el buche y en su momento las hembras pueden generar lo que es un lipoma este que viene siendo como un tumor ahí si deben de tener mucho cuidado este y ser más conscientemente cuántas nidadas les van a sacar ejemplo yo a mis pediquitos yo nada más les saco dos nidadas al año nada más son dos al año en este momento yo aquí tengo estos criando son ahora si que son ejemplares jóvenes pero aquí ya estamos un poquito más conscientemente que debe de ser nada más dos nidadas lo cual yo regularmente les saco una nidadas los dejo descansar los meto a la voladera los alimento los nutro y los vuelvo a sacar la otra nidadas pero se las saco desplazadas pero nada más dos al año por ejemplo ahorita les voy a sacar esta nidadas los voy a dejar descansar los voy a reproducir pero ya hasta el otro año hasta el otro año les voy a sacar crías ya este año nada más son dos son dos por año ese punto si es muy importante ahorita les voy a enseñar a la hembrita bueno antes que nada también como creador debemos saber ser honestos más bien le debemos de ser honestos porque porque también en su momento me venía una hembrita que nunca me dijeron que le habían sacado crías y cuando yo la puse a criar sale o me pasó una tragedia se le salió un tumor es lo que les estoy platicando que a veces se les genera un tumor pues les he hecho depuestas y es muy importante ser honestos tanto como creador y hay que saber muy observativos como comprador o sea hasta para comprar debes de saber que a veces debes de comprar como checarlas y todo que no tenga nicotidia este que no estén enfermitas pues yo no digo que esté mal que compren una vez así o sea mejor a veces lo hacemos por rescatar las aves en malas manos que están pero también hay que ser conscientemente como estás criando si ves que están malitos como los vas a meter a criar ahí debes de primero resolver problema alimentar luego preparar y luego juntar bueno ya me salí un poquito del tema pero aquí es lo que les comento aquí la lo importante es de saber cuántas nidadas son los cuales son dos al año solamente dos dos nidadas al año eso para evitar los tumores ahorita les voy a mostrar la hembrita del tumor bien compañeros esta es la la hembrita que les comento bueno es una full body o palina fíjense que ya avanzándonos a mutuación a veces muchas de las veces cuando no sabemos la situación o no sabemos la información correcta es a lo que me refiero que los creadores deben de ser lo más honesto que se pueda esta hembrita cuando ya la compré me la vendieron como una a las claras o palina este factor violeta lo cual no tiene nada a las claras aquí si es muy importante la honestidad lo cual los creadores a veces no lo tienen bueno les comento a lo que vamos esta cuando yo la puse a crear nada más les saqué una anidada y luego la descansé y la sequé otra pero lamentablemente se le hizo un tumor en su pancita por el efecto de puestas nada más que no se deja agarrar esto se las muestro bueno así es como se ve el tumor si ven le sale como un pequeño tumorcito por el efecto de puestas por eso les digo que si es muy importante ser honestos tanto como creador y como comprador para evitar este tipo de situaciones no digo que estén mal que le saquen crías y que las vendan pero total si le ha sacado un crías pues igual decirle al comprador sabes que esta hembrita ya la saqué crías déjala descansar y reproducela hasta los daños por este tipo de situaciones es muchas de las veces de que las hembritas son las que son más afectadas ¿por qué? porque no se dicen desde un principio de que ya tuvo puestas y tú la pones a criar y es cuando se genera tanto como un daño en el buche o ya sea que le salga un tumor y puede que hasta se te mueran por descalcificación eso también pasa mucho de las ocasiones por eso si es bueno preguntar de que cuántas medidas le sacaron si ya las reprodujeron actualmente o cuánto tiempo le dejaron descansar o sea pedir toda la información tanto como uno de comprador tiene el derecho de saberlo y como de creador tienen el derecho de decir la información correcta para poder evitar ese tipo de situaciones y más que nada porque no dejan de ser un ser vivo hay que cuidar la salud de nuestras aves por eso en esta situación aquí la información correcta son dos miradas al año siempre y cuando que no hayan creado en el mismo año pero nada más es por año por año nada de que le dejan la crío dos miradas la dejo descansar cuatro meses y la vuelvo a juntar eso no existe compañeros son dos miradas por año por eso hay que ser más conscientemente como comprador y como creador este este dato si me causó muy interesante por la mala experiencia que yo tuve cuando no tuve la información correcta este ahorita pues gracias a Dios ya existe la tecnología ya existe más información en el cual nos estamos capacitando compañeros pues también se están capacitando que tenemos un grupo de WhatsApp y así cada quien va contando sus situaciones y esta es una mala experiencia la cual yo tuve y me gustó compartirlos para evitar cualquier tragedia por eso este si implica mucho y ya por ejemplo como alimentación si está bien que les metan que su huecito de jibia que viene siendo ese este yo le pongo pasta seca tanto como de verduras y de natural le pongo su mistura su verdura su huevito cocido etc vitaminas de todo le ponemos este ahorita apenas les voy a poner a los canicillos porque pues apenas está entrando conmigo ahorita estoy en la en la limpieza de los de los pajayitos bueno espero que si les te haya gustado el video no olvides suscribirte y activar la campana y no olviden que yo soy el guapo saludar gracias